Estamos en el stand de Ford en Expo Agro, donde Ford es sponsor oficial. En este momento vemos detrás de nosotros la pista de pruebas que hemos preparado, que tiene 1800 metros cuadrados y 5 obstáculos, donde los clientes que se acerquen van a poder probar las dos versiones de motorización que tenemos, 3.2 y 2.2. Y también van a ver que en forma estática estamos mostrando los vehículos nafteros que no van a estar circulando en la pista de pruebas simplemente porque es una pista 4x4 y las opciones de motor naftero que nosotros ofrecemos en el mercado argentino son 2.2. Lo que van a poder encontrar en la muestra son nuestras 13 versiones. Tenemos 13 versiones disponibles desde el lanzamiento. Como ustedes ya saben, tenemos la pick-up más potente del mercado. Es un motor 3.2 litros de 200 caballos de fuerza y 470 Nm de torque. Y también van a poder probar la motorización 2.2 litros de 125 caballos de fuerza y 330 Nm de torque, que está en igualdad de condiciones para cumplir con todas las necesidades de los distintos trabajos y las distintas ocupaciones de los clientes. Dentro de estas 13 versiones, ustedes van a ver, como mencioné, que tenemos 3 motorizaciones, 2 tracciones y 2 cajas de transmisión. En el caso de nuestra versión Limited, que es nuestra versión más equipada, ofrecemos una transmisión automática de 6 velocidades y en el resto de la línea diésel ofrecemos para todas las versiones una transmisión manual de 6 marchas, que es única también en el mercado de pick-ups en la Argentina. Como equipamiento diferencial, cuando se suban a nuestra versión 3.2 en la pista de pruebas, transitando los distintos obstáculos, van a poder probar algunos diferenciales que nos permiten a nosotros decir, no solo que tenemos la pick-up más tecnológica del segmento de pick-ups, sino que también tenemos la pick-up más robusta. Van a poder probar el bloqueo al diferencial trasero al 100%, que es un activo único de nuestra marca, que les va a permitir evaluar el vehículo. Luego de salir de una zanja de 80 centímetros, donde van a poder ver la capacidad de vadeo, como el vehículo totalmente mojado puede sortear distintos obstáculos a partir de la utilización de ese sistema activo, que nos va a permitir evitar los desplazamientos y los movimientos abruptos. Luego van a continuar la pista de pruebas probando distintos obstáculos, como cruce de ejes, una pendiente muy agresiva, donde van a ver que la performance de ambos motores es exactamente igual. Se van a sentir completamente sorprendidos por cómo el vehículo sube regulando esta rampa y de esta forma van a poder evaluar lo que técnicamente estamos ofreciendo y todas las bondades. Van a poder encontrar distintas versiones, como les decía, que son 13, en un rango de precios que va desde los 150.000 pesos en una versión naftera, cabina simple, 2.5, a una versión límite de automática que ronda los 312.000 pesos en este mes.